¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes por qué yo sí soy bien verga? Un día mi jefe entró en la banqueta Y me dijo, jefe, estás ganando Y yo le dije, le estoy ganando al trobo Hablando de los 90 Es por eso que no tiene cruz Y no importa la evolución Si no evolucionas tú Si Tupac estuviese vivo Él ocuparía autotub ¡Bien! ¡Más real no se puede! ¡Den un fuerte aplauso a esta batalla! ¡Ven un fuerte ruido! ¡Jueces! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva bien! ¡Bien! 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 ¡Bien!